Muchas gracias, presidenta. Quiero hablar a nombre de mi grupo parlamentario y decir que el día de ayer quienes formamos parte de estas comisiones tuvimos la oportunidad de un diálogo, yo diría, muy productivo y pues muy enriquecedor con quien será ya nuestro representante permanente de México ante la FAO. Quiero reconocer la trayectoria del doctor Miguel García Winder, reconocer un compromiso permanente con esta agenda y también su gran disposición para escuchar y su capacidad para construir acuerdos. Hoy frente a la pandemia más importante que hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida, no hay duda de que tenemos una alerta global, una alerta global tan o tal vez más importante que incluso cuando se fundaron estos organismos que han sido de gran utilidad para construir la paz, para cerrar las brechas de inequidad y para rescatar de la pobreza a quienes más lo necesitan. Frente a esta pandemia hoy necesitamos más que nunca un trabajo profesional en estos organismos, reconociendo las nuevas necesidades, las que ya veníamos arrastrando y también los cambios que se están dando en el mundo. Enfrentar esta pandemia exige lo mejor de cada una y cada uno de nosotros y en nuestro grupo parlamentario confiamos en la trayectoria y en la propuesta que escuchamos del doctor Miguel García Winder. Las relaciones de México, como ya se ha dicho aquí con la FAO, pues tienen o están colmadas importantes experiencias a lo largo de la historia, sobre todo de mecanismos de cooperación en la lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición. Ahora vamos a nuevos retos que demandan también un mayor compromiso. En el Senado de la República deseamos el mayor de los éxitos, doctor Winder en esta encomienda tan importante. Se requiere un compromiso firme en apoyo a la sustentabilidad ambiental, la resiliencia y la economía verde, en este esfuerzo denominado para favorecer proyectos de cooperación triangular y para participar, como he dicho activamente, en el Comité de Seguridad Alimentaria en beneficio de una política mexicana contra el hambre y la desnutrición. Ayer hacíamos diversas peticiones y propuestas a usted, entre ellas quiero resumir brevemente lo que tiene que ver con la protección a niñas y niños e hijos de trabajadores de jornaleros agrícolas que en nuestro país tienen una importante presencia y participación. Hablábamos también de la necesidad urgente de revalorar el trabajo de las mujeres en el campo, en la cadena de producción agrícola y agroalimentaria. Hablamos también de la importancia de rescatar y robustecer el sector de la pesca y explorar otros. Esto fue planteado también por otras senadoras y senadores de la República, como es el mercado de las flores y muchos otros que México tiene, o algunos mucho más exitosos y otros que tienen toda una capacidad para crecer y tener presencia en el mundo. Algunas organizaciones, particularmente reitero, frente a esta pandemia han propuesto ya un programa de asistencia social alimentario para garantizar la cobertura a todas las mujeres embarazadas, a las niñas, a los niños en condición vulnerable, la creación de un fondo de emergencia para proteger la protección de estos grupos y medidas que puedan garantizar sobre todo la continuidad, la sustentabilidad en los sistemas alimentarios, respetando el medio ambiente, reconociendo que con la llegada del presidente Biden también a los Estados Unidos, se regresa a la convicción de ser parte de los organismos que transitan con una visión de futuro en la producción de la producción de energías y también en la protección del medio ambiente. Estos y muchos retos más llevará usted como encargo ante la FAO, doctor Miguel García Winder. Le deseamos el mayor de los éxitos y de parte de mi grupo parlamentario le queremos reiterar nuestra petición de mantener un diálogo permanente. Veamos como un grupo que estamos en la disposición de construir desde el poder legislativo aquellos cambios y reformas que México requiera para dar garantía, no solamente a unos cuantos, sino a todas y todos en nuestro país. Sabemos que particularmente hablando de las niñas y los niños, sus primeros años resultan decisivos para construir el resto de su historia. Si las y los alimentamos bien, podremos tener un mejor presente, pero sobre todo un mejor futuro. Y de eso se trata en gran medida la encomienda que usted lleva ante la FAO. Cuenta con nuestro respaldo, depositamos y le damos nuestro voto de confianza y le deseamos el mayor de los éxitos con la confianza de que mantendremos este diálogo permanente, abierto, en un terreno de confianza y también pidiéndole que México esté en el centro de las decisiones de la FAO como un protagonista de verdad relevante. Enhorabuena, doctor, y seguimos en comunicación. Mucho éxito en la FAO.